Bienvenidos a Uncomo y hoy vamos a hacer una manualidad que va a ser una mano graciosa para lo que son las clases, las clases extraescolares, los talleres o lo que fuera. Es una mano muy graciosa porque es una mano que os va a permitir hacer varias cosas, como por ejemplo decir Oye, ¿te gusta fulanito? No, no me gusta fulanito. Oye, ¿por dónde crees que deberíamos ir para ir a comprar algo de comer? Por allí. Oye, ¿uno más dos cuánto es? Tres. ¿O qué tipo de música te gusta mucho más? Pues me gusta el heavy metal. Bien, es una mano articulada con la que podéis hacer bromas y vacilar con vuestros amigos, echaros unas bromas y unas risas. Es una mano de goma eva con una estructura de metal y os va a permitir hacer mil cosas. Matar bichos, rascaros un poco, saludar a alguien, hola o lo que fuera. ¿Veis? Una mano muy chula. Y os vamos a explicar cómo hacerla aquí. Vamos a comenzar. Bien, pues para comenzar esta manualidad lo que vamos a necesitar es un folio, un folio blanco normal, goma eva, un alambre, un alambre fino de menos de un milímetro. También vamos a necesitar lápiz, tijera, unos alicatillos pequeñitos o grandes, pero unos alicatillos con la puntita un poco fina. Y pegamento. Pues una vez que tenemos todo nuestro material, ponemos directamente el lápiz, vamos a calcular este tamaño. Y luego vamos a calcular que nuestra mano, vamos a intentar sacar un poco, luego haremos un poco más de muñeca que va a ser lo que metamos en el lápiz. Pero por ahora esto va a ser nuestra mano. La podemos hacer de este tamaño un poco más grande. Muy bien. Pues una vez que tenemos el tamaño, lo que hacemos es dibujar lo más básico de la mano, los cuatro dedos. Vamos a intentar hacer los dedos un poco separados. ¿Veis? Cuanto más grande sea la mano, mucho mejor. Muy bien. Ahora vamos a intentar coger y hacer un poco más de... Para hacer un capuchón, que es donde se va a meter con el lápiz. Una vez que tengamos hecho esto, lo que tenemos que hacer es recortarla. Una vez que tengamos ya lo que es la plantilla, vamos a coger una página de goma eva, lo ponemos sobre la goma eva y dibujamos alrededor. Pues muy bien, ahí tenemos la mano. Ahora hay que recortarla. Muy bien. Ya tenemos la mano. Bien. El alambre. Con el alambre vamos a necesitar... El alambre es muy importante porque va a ser nuestra estructura. Pues muy bien. El alambre va a ir de esta manera. Si tenemos aquí nuestra mano... Este alambre es el que va a atar esto de aquí. No lo vamos a hacer doble porque si no sería muy duro doblarlo. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es... ... Hemos cortado dos trozos que tengan más medida que la mano. Recordad, va a salir desde aquí. Desde este lado de aquí es de donde van a salir los alambres. Y es uno individual para que no sean... ...para que no nos cueste mucho doblarlo. Muy bien. Ahora bien. Antes de hacer nada más, lo que vamos a hacer es unirlos. Pero no unirlos así, sino intentar unirlos pegados. Para eso, lo que hacemos... ...es juntarlos de esta manera. ¡Gracias! Justo encima. Y lo aplastamos un poquito con el alicate. Para que no se nos mueva mucho. Y ahí ya tendríamos... ¿Veis? Este simplemente lo he envuelto. ¿Sabes? Pasándolo uno por arriba y luego el otro hacia afuera. Ahora tengo lo que son la parte de los dedos por separado. Vamos a ver cómo quedaría esto. Con nuestra mano. Esto va a ir justo aquí. Luego los dedos los puedo ir moviendo para que cuadren con esta parte. Ahora bien. Para que cuadre el dedo gordo, lo único que tengo que hacer es doblarlo con la forma del dedo gordo. Y justo aquí vamos a meterle un corte. Ya tengo los cuatro hierros. Los cinco hierros que van a ir en medio de los dedos. Lo único que me falta es... A la hora de colocar los hierros aquí... ...tengo que hacerle... ...este doblez. ¡Gracias! Ahí. Muy bien. Pues ahora lo que tenemos que hacer es coger nuestro pegamento. Lo abrimos. Y lo que vamos a hacer es ponerle un poco al metal por este lado. Es como un esqueleto que tiene la mano. Ahora bien. Vamos a coger el papel. Lo que es nuestra goma eva. Y vamos a poner pegamento de esta línea de aquí. De esta línea de aquí. Para arriba. Pero sobre todo en lo que son los bordes. Muy bien. Una vez que lo tengáis hecho... ...tranquilos que el pegamento no se os va a secar. Cortad un trozo de goma eva. Más grande que la mano. Que la cubra completamente. Y ahora encima del mismo papel... ...lo pegáis... ...y empezáis a presionar. Muy bien. Vamos a comprobar que está pegado. Por todos lados. Menos por aquí. ¿Veis? Por aquí no. Acordado. Por este lado no. Ahora solo tenéis que recortar. Y tened mucho cuidado... ...elor el gris. recordad que por aquí no está pegada aunque si veis aquí se ven lo que son los hierros ¿los veis los hierros ahí? pues lo que vamos a intentar es cortar aquí solo un poco aquí también vamos a cortar solo un poco para que luego esta pieza se nos pegue sobre esta pieza ¿de acuerdo? y tengamos un capuchón para eso lo primero que vamos a hacer es doblar esta piecita de aquí hacia adentro vamos a abrir nuestro pegamento una vez que tengamos hecho eso lo que vamos a hacer es poner un pequeño retal o sea una pequeña piecita así va a tener casi el mismo tamaño del lápiz y esta piecita la vamos a poner aquí dentro ¿por qué quiero que quede bien pegado? para que cuando manipuléis la mano no se os rompa muy bien una vez hecho esto lo único que tenéis que hacer es limpiar vuestra zona de trabajo os quedáis solo con la mano recordad que teníamos ¿veis? el mismo dibujo y la misma mano ahora directamente con nuestra mano y nuestro lápiz ¿veis? queda un poco grande pero es perfecta para que podáis llegar a decir que si os sois zurdos o no yo os recomendaría que dibujarais unas líneas para que supieseis cuál es la palma y cuál no como las líneas de la mano ¿veis? como las líneas de la mano justo así pues bien aquí tenéis una mano móvil con la que podéis echaros unas risas en lo que es las clases o en los talleres o en los recreos o en lo que queráis hasta os puede rascar porque es bastante durilla y si acaso también puede matar algún bicho pues bien esta ha sido la manualidad de hoy muchas gracias por ver este tutorial en un como soy Gonzalo Álvarez y nos vemos en otro tutorial muchas gracias 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 por ver el video.